Las asociaciones que trabajan con inmigrantes y refugiados aquí en esta ciudad se han puesto encima de la mesa los problemas con los que se ven confrontados día a día. La iniciativa me parece muy interesante, siempre es importante hablar con la sociedad y con las personas que estamos a pie de calle para poder tomar las mejores decisiones arriba. Este es el camino, el diálogo entre las instituciones y los que estamos trabajando a pie de calle y me parece que es un enriquecedor que la Unión Europea mande a gente a escucharnos. A mí me interesa especialmente, quizá porque hemos tenido varios proyectos europeos y hemos sido beneficiarios de ellos, me interesa cuál va a ser el futuro de esa financiación. A mí me ha preocupado bastante el tema del Brexit, que creo que es una mala noticia para Europa, tanto para los que se salen como para los que nos quedamos. Somos mucho más globales que hace unas décadas y ahora mismo no pertenecer a Europa para cualquier país europeo yo creo que es quedarse atrás. Entonces, bueno, pues sí, pertenecer a Europa es avanzar. A nivel de ayuntamiento, pues nos enorgullece que os hayáis acercado a nosotros. ¿Por qué? Es la pregunta. Pues quizá porque evidentemente es un municipio con movimiento y con grandes expectativas, el cual interesa también a nivel europeo. Lo que nos hemos dado cuenta hoy y nos damos cuenta con estos debates es que tratamos los problemas sobre el terreno que tiene la gente, la gente de la agricultura, la gente del campo, la gente beneficiaria también en los ayuntamientos de los fondos de cohesión. Yo creo que todo eso es muy importante para saber de qué manera podemos mejorar y proyectar sus inquietudes también. Poco se ha puesto la situación que tenemos en la provincia, se ha hablado de minería que no afecta tanto directamente a San Andrés, pero sí que se ha hablado del desarrollo del corredor del Atlántico, se ha hablado de la situación de los vuelos. Pues yo pregunté sobre la garantía juvenil y yo creo que es ahora mismo lo que más puede interesar. También a una parte importante de la población, tanto los jóvenes que están desempleados, como las empresas que quieran contratar a jóvenes. Yo pienso que ahora hay dos cosas muy importantes. Una es el medioambiente, el cambio climático. Para mí es el tema. Si no hay un cambio en esto, dentro de 20 o 30 años no sé dónde estaremos. Lo digo así sinceramente. A veces Europa y las políticas europeas en este sentido van muy lentas.